Este martes en la mañana llegaron a la Basílica de Los Ángeles los casi 600 romeros que comenzaron su peregrinación el pasado sábado. Hoy caminaron desde San Ciro del Huarco hasta la Casa La Negrita, tardaron unas tres horas en el recorrido. Vamos a avanzar como es tradición todos los años a las personas que vienen más fériles físicamente, vamos a ayudarles, yo sé que ustedes las conocen y saben que vienen bastante malos ahorita entre nosotros para que vengan, prefirieron. Todos como una gran familia, con todo un dispositivo de seguridad implementado por la Comisión Organizadora y con una manta que los identificaba. Hoy los romeros cumplieron con su fe y llegaron a agradecer a la Virgen. Los organizadores muy satisfechos. Una vez más, los generaleños demostraron toda su fe a los pies de la negrita. Romero, Romero, Romero de corazón. Es un sentimiento mutuo que une a toda la nación. Una sombra.